Un saludo estimados hermanos En el día de hoy estaré orientando a las personas Con relación a los servicios religiosos Que yo pueda brindarle a aquellos que estén interesados Y voy a explicarles explícitamente Cómo es que una persona que esté interesada En que yo le brinde servicios religiosos Cuáles son los pasos que debe de dar Pero antes de explicarles cuáles son los pasos que debe de dar Me gustaría recordarles algo Para así estar más claro Con relación a todo esto Una persona que tiene una situación espiritual Sale a buscar a un palero O a un mayombero O a un babalado O a un santero Por decirles así Santero Y entonces llegan Se consultan Y pagan La consulta A un derecho El que le pongan Acto y seguido Le marcan Algunos trabajos que tienen que hacer Y Hay algunos que los pueden hacer Otros no Y a otros incluso hasta Le mandan hacer Algún tipo de iniciación Recibir algún tipo de oricha Y todo eso lo pagan La mayoría de las personas Están Llegando a personas Que ellos Están buscando la fe en ellos Resolver sus situaciones y sus problemas Y salen completamente decepcionados Con el tiempo Se están quejando de eso Y todo el mundo Están acusando De sancocheros A los Sacerdotes Que van a ver Y les pagan Y así Así ha sido Toda la vida Con las prácticas De las regiones Yorubas y Bandú En mi caso Ahora les voy a explicar ¿Cómo es que usted puede recibir Servicios religiosos Conmigo? Primero Como sacerdote De esta práctica Y que tengo derecho A los derechos Que se tienen que pagar Al sacerdote Es Uno de los primeros factores Que se tiene que tomar en cuenta Conmigo Con relación A mi persona Segundo No es Lo mismo Recibir una consultoría O una consulta espiritual Que Ir a la liturgia Directamente Que Conlleva En gastos Extremos Porque Es una religión Espiritual Y material Y todo lo material Cuesta Y más Hoy en día Como se han puesto Las cosas Ya no es lo mismo El costo De los materiales Que se tienen que utilizar O factores primordiales Dentro de nuestras prácticas Para poder Establecer una liturgia O religiosa O montar una enganga O asentamiento O lo que sea Eso es En segunda Instancia Instancia Tercera En mi caso Yo soy una persona Que no me gusta Perder tiempo El tiempo es gorgo Y el tiempo Hoy día En esta existencia Cuenta Cada segundo Y cada minuto En mi caso Yo no soy una persona Que estoy Esperando En mi casa Que me caiga un cliente De las religiones Yorubas y Bantú Para yo poder vivir Yo soy un empresario Y soy una persona Que tengo que estar Trabajando En otros factores Empresariales Que le tengo que prestar Atención Y cada minuto Y cada segundo De esos Factores empresariales Que yo tengo que atender Cuenta Y cuesta dinero Cada minuto Que yo pierda En desatender Mis cuestiones Empresariales A mi Me está costando Dinero Fuera del horario Que yo tengo Que prestarle atención Y como yo no soy Una persona Que tengo horario Específico Yo estoy trabajando Constantemente Hasta dormido Por decirlo así Estoy trabajando Hay personas Que han solicitado Y solicitan Que quieren hablar Conmigo ¿Cómo podemos Contactarlo? ¿Cómo puedo Hablar con usted? Claro está Que Yo quisiera Hablar con todo el mundo Pero Eso no funciona así Yo he Hablado con personas Que me he metido Una hora y dos Conversando con ellas Porque me han mandado Un mensaje Que tienen una situación Increíble Pésima Y me han puesto El panorama Horrible Y yo he dicho Déjame tomarme un tiempo Y déjame escucharla A ver Qué es lo que es Lo que le está pasando Para ver Si yo la puedo ayudar De alguna forma Se han metido Dos horas Hablando conmigo O una hora y media Hablando conmigo Le he explicado Le he dicho Y le he dado Incluso hasta La oportunidad De yo misma Ayudarla Y esas personas Después Quedan en una cosa Y después Hacen otra Y yo No tengo tiempo Para eso Yo no tengo tiempo Para eso Por eso Es por lo que He determinado Que para que a mí No me hagan perder tiempo Cuando yo hablo Con una persona Que esa persona Está diciendo Que quiere hablar Conmigo Porque tiene un problema O quiere aclarar algo He determinado Varios Factores Con relación A una comunicación Conmigo Hablar por teléfono Si yo me demoro Treinta minutos O una hora Hablando con usted Es como si usted Hubiera ido A un sacerdote Él lo estuviera Consultando Y le cobra Yo no consulto Por teléfono Yo no creo En eso Pero si yo lo escucho A usted Y yo le hago Preguntas Yo puedo Definir Basado En su situación Y lo que usted Me está diciendo Que es lo que puede Pasar Y que es lo que puede Suceder con usted Si es de índole Espiritual Bien Por lo tanto Como eso es tiempo Que me están Haciendo a mí Que yo Disponga Para una persona Pues ese tiempo Aunque sea De asesoría Es un tiempo Que cuesta dinero Y yo Dispuse Y ahí están Las orientaciones En estebanistas.com De cómo Es que se tiene Que Llevar a cabo El trámite Para poder Hablar conmigo Porque yo no estoy Para que me hagan Perder tiempo Y que hayan Personas que me estén Llamando Y que yo les conteste La llamada Y me pongan A hacer historias Que yo No le veo Ningún sentido Número uno Ni a ver si yo Les explico Cómo se monta Uno en ganga O Para estar Preguntándome Que quién es El que puede O en qué lugar Le pueden ayudar Para hacer Espiritista O situaciones Que me están Haciendo perder El tiempo Por lo tanto Aquella persona Que me hable Y me llame A mí Y quiera Conversar conmigo Pues va a tener Que pagar Una tarifa Y esa tarifa La es dispuesto Con un precio En el que La persona Que me llame Tenga la completa Seguridad De que es Porque tiene Una situación Real Y que Verdaderamente Quiere Hablar conmigo Algo serio Y responsable Para yo Poderlo ayudar Y esa tarifa Está establecida En Estebanistas Punto com Donde Ahí se dice O se habla Sobre Consultoría O asesoría Con José Montoya Tiene Tiene que Tiene que Seguir Los pasos Que dicen Ahí Y tiene que Pagar Antes de Hablar Conmigo Entonces Si me hizo Perder El tiempo No me lo Hizo Perder Ya usted Pagó Por esos 30 minutos Que usted Haya Hablado Conmigo O una Hora Que haya Hablado Conmigo Es algo Que tiene Sentido O no O Las personas Pueden creer Que yo puedo Dedicarle El tiempo A todos Y monopolizar Mi existencia Y mi vida Y Mis Haberes Diarios Para yo Poder Vivir Gratuitamente No 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 puede Ser Las personas Que se quieran Comunicar Conmigo Tómenlo En cuenta De que Tienen Que pagar Una tarifa Como si hubieran Ido A buscar Una consulta Con un sacerdote Y Yo no hago Consultas Telefónicas Yo Si Llevo A cabo Asesoría Le escucho Y le puedo Recomendar Que hacer O Hasta en Algunos Casos Puedo Hacer Una excepción Porque veo La persona Demasiado Sería Y le Pueda Dar Hasta una Entrevista Directamente Conmigo Que también Lleva Otros Pasos Que la Persona Tiene Que llevar A cabo Como es Número Uno Ser Un Miembro De esta Institución Estebanista Punto Com Ahí está Como usted Se puede Hacer Miembro Porque Donde está Mi persona No puede Llegar Ninguna Persona Que esté Completamente Identificada Que esa Persona Se sepa Quien es Y que esté Identificada Bajo Los términos De una Identidad Legal ¿Por qué? Porque hoy en día No sabemos Quienes son Los que pueden Llegar Donde está Usted Y para Evitar Situaciones Desagradables Pues Se tiene Que Identificar Legalmente E inscribirse En nuestra Institución Vaya A estebanistas Punto Com Y busque Membresía Eso Le daría Derecho A yo Determinar Si yo Lo puedo Recibir Personalmente O no O si yo Le puedo Dar Una Asesoría Telefónica Que tiene Que pagar Una tarifa Por eso Es lógico O no Es lógico Usted Trabaja O usted Tiene Negocios Usted Tiene Negocios Para Ganar Dinero Y para Vivir Y usted Trabaja Y Su jefe El dueño De la empresa Donde usted Trabaja Le paga A usted Por sus servicios Y usted Trabaja Porque le pagan Por sus servicios Si no le pagan Usted no trabaja Tiene lógica O no Tiene lógica Bueno Pues usted Me tiene que mirar A mí Como una persona Que yo tengo También Esos derechos Y que el hecho O el acto De que yo sea Una persona Religiosa No significa De que yo Tenga que Mi tiempo Estárselo Brindando A todas las personas Y a todo el mundo Gratuitamente Porque estas Religiones No son Gratis Como no Es ninguna Otra Porque Unas Buscan Ganancias De una Forma Y otras De otras Y aquí Todo El que Practica Esta religión Sabe Que cuesta Y que hay Que pagarla Y por lo tanto Yo no me creo Mejor que nadie En este mundo Si no Simple y llanamente Como una persona Con conocimientos Mejor que nadie Y yo no soy Jamás en la de ellas Lo sé Pero con conocimiento Si estoy Por encima De muchas personas Y de eso Estoy Completamente Seguro Y digo Estoy Y no le digo Esté Porque yo no le impongo Nada a nadie Sin embargo En mi caso Yo si estoy seguro De lo que yo sé Lo que yo conozco Y lo que yo predico Por lo tanto Estimados Hermanos Si usted quiere Una consultoría De asesoría Con mi persona Usted vaya A estebanistas.com Busque así Allí donde dice Consultoría O asesoría Con José Montoya Creo que es así Lea las condiciones Y Basada en esas condiciones Que están establecidas ahí Entonces usted Podrá Hablar conmigo En algunas ocasiones Yo puedo a lo mejor Contestar algún tipo De mensaje Que envíen Si es Algo breve Que yo le vaya a decir Pero no Explicatorio Porque también Estar Chequeando Todos esos Correos Todos esos E-mails Y todo eso Lleva Mucho tiempo Y es tomarme Tiempo Casi igual Que si alguien Me detuviera Por teléfono Para estar Hablando cosas Que no son Necesarias Así que señores Por favor Les voy a pedir De que La persona Que realmente Quiera hablar Conmigo Siga los pasos Que están Establecidos En Estebanistas Punto com Allá abajo Toda la información Está saliendo Allá abajo En este video Como usted debe ir Donde debe de ir Y las condiciones Y demás Sígalo Siga esos pasos Y Así Con ello Estaré yo Disponible Para ayudar A las personas Que si lo necesitan Y que saben Que aunque tengan Que pagarlo Necesitan La asesoría Mía Y no para Que me Entretengan Ni me hagan Perder tiempo Además Yo soy De aquellos Que solamente Creo en aquellos Que cuando Dicen algo Que van a hacerlo Y lo cumplen Son personas De palabras De lo contrario Si usted Dice Algo Que va a hacer Conmigo Y usted No lo lleva A cabo O incumple Con lo que usted Quedó conmigo Pues yo Automáticamente Lo tomo en cuenta Y usted Jamás en la vida Podrá tener Ningún tipo De asesoría Mía Ni de consultoría Ni de ayuda Espiritual Porque conmigo El que incumple La palabra Lo hace Una sola vez No dos Así que por favor Siga los pasos Y que Dios Solo tu madre Y lo fin a la Lo bendiga Gracias Y que Dios La verdad No dos